Esta Virgen aquí en las rocas de la costa malvinense, ¿cómo llega aquí Teniente Maki? Bueno, nosotros, el Regimiento Infantería 25, está consagrado a la Inmaculada Concepción, que es la Virgen que nos protege y la que nos va a llevar al combate. Esta Virgen nos ha venido protegiendo durante todo el año y nos ha traído a esta misión gloriosa que es la de recuperar las Malvinas. El trabajo que estamos haciendo con esta Virgen no es más que continuar la historia argentina, de San Martín y de Belgrano. San Martín cargaba con el rosario en el pomo del sable. Belgrano, la batalla de Tucumán, se la dio la Virgen. Nosotros continuamos con esa tradición católica, hispánica y argentina. Tal vez en el acto más soberano y más importante, el último siglo para la Argentina. Y eso no puede ser menos que guiado por la Virgen. ¿Usted cree que la victoria entonces depende en un grado grande de la ayuda divina? Por supuesto, un hombre es un ser que coloca el 30%. El resto lo coloca la Virgen, que es mediadora de todas las gracias por intermedio de Dios. Es decir, la Virgen mediando la gracia de Dios. Usted lleva también la imagen de la Virgen de Luján en su fusil. Eso quizás a simple vista pueda parecer contradictorio. En un arma, en algo que sirve para matar, usted lleva al símbolo del amor. El verdadero concepto de la caridad es velar por el resto, velar por el bien común de todos. Hasta el punto de a veces aplicar la violencia. La violencia no es mala por sí misma, sino a veces por el fin con que se la emplea. En este momento, la compañía, el Regimiento Infantería 25, se encuentra sumamente incentivado, sumamente motivado y guiado por la Virgen. La justificación de la violencia y el espíritu con que colocamos a la Virgen delante y protectora nuestra, si lo tuviera que sintetizar, tendría que decirle que es que ponga caridad en el corazón y que nuestro tiro sea certero. Sin odio. Y sin odio. Pegarle al enemigo, pero sin odio. Pero sin odio. Gracias, Teniente. Gracias.